Es tu cuerpo natural, lo que me tiene loco Pones mi mente a volar, cada vez que te toco Siento mi alma vibrar, usted me tiene loco Te sabes mantener como una reina Y tú, naciste así con esa virtud Pero te voy a dar una, te voy a dar una luz Contigo quiero hacerlo slow, todo tu cuerpo recorrer Que se convierta en adicción y no la tenga que esconder Esa mirada que yo te di, fue de sorpresa cuando te vi Y yo creyendo con los ojos como un hiti No me importó nada, me sirve que a ti Color violeta, del arco iris Nota inmediata, te estaba tripping Hipnotizado, quedé por ti Y me estás matando, sabes que sí Es tu cuerpo natural, lo que me tiene loco Pones mi mente a volar, cada vez que te toco Siento mi alma vibrar, usted me tiene loco Te sabes mantener como una reina Y tú, naciste así con esa virtud Para te voy a dar una, te voy a dar una luz Para te voy a dar una, te voy a dar una luz Para te voy a dar una, te voy a dar una luz Es tu cuerpo natural, lo que me tiene loco Pones mi mente a volar, cada vez que te toco Siento mi alma vibrar, usted me tiene loco Pones mi mente a volar, cada vez que te toco Te sabes mantener como una reina Y tú, naciste así con esa virtud Para te voy a dar una, te voy a dar una luz